Hey, la ancla, dice, papi yo me lo jane, me lo jane, mi naje me jona, mi naje me jona, el tiempo me volvió una pesaje, yo me volvió una payasa, las dos no llegan detrás de mi, ya que se deje de marijona, el tiempo me volvió una pesaje, yo me volvió una payasa, ya no me hice prostituto, no me volvió una jona ni pudo, nadie tiene que aguantar mis pesajes, porque ustedes son doce o soy trece, ya no me hice prostituto, no me volvió una jona ni pudo, ya no me hice prostituto, dicen que me pongo astuto, y que a veces me pongo bruto, pero con nadie me mudo, el que se tire me lo chubo, el que se ataja me lo chubo, que tengo mi astral y la guaje natura, que a la jona, con la verdadera raza, que a la prisa y la papi y la jona, ya no me hice prostituto, habla prostituto, cuando yo naje hablo ni pudo, la gente tiene que aguantar mis pesajes, ustedes son doce o soy trece, se los güey, se los güey, yo he mirado, esta es la NH, un sudo con el ancla, con el ancla, yeah, mi me sirve cualquier, mi me sirve para, oye, me está lio, te lo dije que yo soy el ancla, entonces no se vea, te la pago, 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 porque con nadie hablo ni pudo, la gente tiene que aguantar mis pesajes, porque ustedes son doce o soy trece. Oye, mira, oye, mira, mula en el body, con mi quince la excelencia, con mi quince la excelencia, pegados sin tener licencia, el ancla, es tudo, dígale la hoja y que en vez de ese amor ilugio y que mira al Iván Olivera, me sirve cualquier, me sirve cualquier a la bandera.